Venga, acción Granado, ven aquí maricón que te voy a reventar la puta Ey, ey, ey hermano, ¿qué está pasando? Aparta No, aparta no, es que tiene problemas en su casa que quiere buscar pelea por todo lado o qué ¿Tú qué coño eres? No, ay, ¿tú qué qué te crees? ¿Un Jim Stark? ¿Qué? El protagonista de Rebelde Sin Causa ¿Qué estás contando? A ver, ¿no se ha visto la película? Mira hermano, se trata de un mansito que tiene problemas con los papás Y por eso vive de lío en lío y buscando camorra todo el tiempo Y por tener el alma tan envenenada como la tiene usted Termina siendo culpable de la muerte de uno de sus amigos ¿Pero qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Aparta Que de pronto esa historia también le puede pasar a usted Así que mejor vaya y arregle sus problemas personales No vaya a ser que la cague en serio Piénselo hermano, le conviene A ver, lo vi Lo vi Yo también ¡Gracias! ¡Gracias!